Para que aprenda a aquel que no haya sufrido Para que aprenda a aquel que no haya sufrido Desde la cárcel te escribo, querida madre del alma Desde la cárcel te escribo, querida madre del alma Sin ti yo no tengo calma, en esta sombra en que vivo Las penas las sobrevivo, por esta fuerza Y vuelve otra vez a la Cali Y su onda magnífica sale ¡Lleva ya! Siempre que voy al campo encuentro a mi negra cansada De tanto pilar arroz y lavando en la quebrada Ya no sufras más morena porque tus penas se acaban Y con la noche buena que el cielo a ti te regala ¡Lleva ya! Recuerdo que en mi niñez Con mi miedo He pasado por las calles que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena no he sentido Al mirar esos rincores ya sin ti Yo creo que en mi niñez Para ti Aurora Música He pasado por las calles que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena no he sentido Al mirar esos rincores ya sin ti Yo creo que en mi niñez Que vayas Música Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mi no existe el cielo Ni luna ni estrella Oye Y en la rutina de la vida estamos ¿Cómo? Son el tren que recorre por la mañanita Que sale quitando y se va volando Hoy a paso violento Llevando la carga Con mucho alimento Que manda el mercado Hoy cargado de limones También llevo las naranjas Aguacajes y melones Pero yo no me detengo En la altura del camino Porque busco mi destino Son el tren del camino Que ha perdido su destino Soy viajero que lleva A la espalda su condena Son de la vida